Es un comienzo, aquí ya no hay más descenso Volamos entre nubes con formas del universo No queda más del ayer, se marchó con líneas y versos El anónimo de ayer no es el de hoy, ahora es más denso Ser el más duro no funciona Fuck bitches, fuck fecas, fuck futuro, no perdona La lucha no se mira en esta zona Hoy perdí, también gané, pero mi visión se mejora Coméntame, pregúntame cómo es que llegue aquí Dedicación, una ambición, la conexión en cada street No le pierdo, ahora le gano en cada línea, en cada skill Mamá orgullosa de este tipo, solo hay uno en cada mil Oh shit, más duros que los golpes de Tyson La vida es una pelea bestia de negro como Marilyn Manson Dinero soy feliz y otras veces ni lo alcanzo Pronto llega con dos putas y un auto Anotando cómo voy andando Inumbrado entre la mezcla que estoy fabricando Rascando el respaldo del sillón me han encontrado Pa' completar el gas de la moto y darle otro lado Nada he ganado, todo suele hacerse a un lado Me siento inundado, casi destrozado, esclavo de mi pensamiento Causando el sentimiento que se encuentra muerto en este momento Ya no me den tormento, no miento al compartir mi sufrimiento Aún así intento estar contento En vicios busco mi complemento para estar completo A pesar de que todo se vuelve incierto Mi pecho desierto acertó con su respectiva estación Frío invierno como su corazón Yo haciendo otra canción pa' encontrar satisfacción Tener una mansión y a mis padres sin preocupación Sigo esperando el momento, voy detrás de ese peatón Atentos al cruzarse dentro nuestra operación Estos lados conflictivos, adictivos, cual West Coast Bien torcidos por las cámaras Héctor Lavoe, juro tener mis secretos No saben lo que pasó Derraman más gotas, desbordando ese vaso Adentrando en el papel lo hago mío Cual guasón, no vale mierda su secta Iluminate o mazón Más bien no se fía cuando no te dan tus créditos Ando empeñando todo, tratando de hacer mis méritos No entran a esta zona, está rodeada por peritos Mil formas de morir y aquí solo se tiene un término Extermino y va de nuevo, tengo contados los días Voy a ensuciar mis bolsillos Tanto como Jesse Pigman, los pigmentos de esta mierda No se borran con caricias ni sonrisas Nah, yo en la marca que quería El 4 está caliente, anuncio de lencería Sabemos que el marranero promueve su porquería No duerce en la falla que hasta un ciego notaría Falla de San Andrés después de la guerra fría No volver a los tiempos de ayer Recordar por donde caminé No volver a los tiempos de ayer Que esa ilusión vuelva a florecer No volver a los tiempos de ayer Recordar por donde caminé No volver a los tiempos de ayer Que esa ilusión vuelva a florecer No volver a los tiempos de ayer Recordar por donde caminé No volver a los tiempos de ayer Que esa ilusión vuelva a florecer